minutos, está en la línea telefónica, le agradezco que nos tome la llamada el director general de servicios escolares de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Alfonso Mercado. Qué gusto saludarte, doctor Alfonso Mercado Gómez, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti. Bueno, pues sabemos que la universidad ya puso en operación la aplicación para que los alumnos aspirantes a nuevo ingreso y los que van, ya están en la universidad y van a cumplir con el proceso de reinscripción, cumplan con este trámite, ya está en marcha, ¿verdad? Sí, efectivamente, como tú recuerdas, el día viernes que se instaló la comisión institucional de admisión que encabeza el doctor Jesús Maduña Molina, anunció de que a partir del sábado y domingo se estarían mandando lo que fueron los mensajes y correos electrónicos de aceptación, y a partir de hoy veintiséis, efectivamente, a las ocho de la mañana se abrieron las plataformas para ambos procesos. Eso es. Es decir, para tanto para el proceso de admisión, que son los aspirantes de nuevo ingreso, como la plataforma de reinscripción, que es la matrícula ya activa de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sí, corrijo, dije aplicación, pero es la plataforma de la universidad. El portal, ¿Hubo algún cambio en el portal? Porque lo vemos renovado, ¿Hubo algún cambio para facilitar el trámite? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, efectivamente, mira, tratamos, creo que proceso tras proceso, la experiencia nos va llevando a la innovación, al cambio, y ahorita en este momento, una de las cosas que se incorporaron fue que los expedientes los separamos por cada uno de los documentos que tienen que subir, para de esa manera facilitar lo que es la revisión del expediente electrónico de los aspirantes y de los mismos alumnos ya en universidad. Otra de las cosas es que tanto aspirantes como cualquier trámite que puedan necesiten hacer los alumnos, ya se puede hacer el pago en línea ahí mismo directamente en la plataforma. Ah, perfecto. Bien, esto es para aquellos que ya recibieron, supongo, un mensaje desde el pasado fin de semana directo en su celular o por correo electrónico que ya están aceptados, digamos. Sí, así es, recuerda que el doctor Jesús Maveña Molina, desde ya el tercer año consecutivo, ha hecho el compromiso de una cobertura total de todos aquellos aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es decir, tanto a nivel medio superior, que son todas las preparatorias, como en el nivel superior, que hacen esfuerzos para garantizar un espacio a los aspirantes que desean ingresar a la universidad. Pero también recuerda que año con año, bueno, lo que es el área blanca, en este caso, medicina, odontología y enfermería, por la gran demanda, se abren grupos A. Sin embargo, en este ciclo, en este próximo ciclo escolar 23, 24, tan solo se van a abrir grupos adicionales, que serán en el caso de medicina y odontología. Ahorita, las enfermerías como arquitectura también que entraba en esta parte de sobredemanda, está haciendo estrategias para aceptar al 100% de los aspirantes que hicieron examen, es decir, que cumplieron el proceso al 100%. Es decir, obtuvieron su ficha, la pagaron, se presentaron el 20 de mayo a hacer examen, ya hay resultados. Todos esos aspirantes les garantiza un espacio. Para el caso de medicina y odontología, bueno, yo creo que en el transcurso de estos días, en el transcurso de esta semana, ya la comisión institucional de admisión se va a reunir para aprobar y dar la indicación de apertura de los grupos adicionales, que será el caso de medicina y el caso de odontología. Eso es. Bien, entonces, ¿y este proceso cuándo termina? Ahorita estamos, se aperturó el proceso para el 14 de julio. Claro, que en el Inter, recuerda, la comisión se está reuniendo de manera constante, sobre todo viendo el comportamiento del proceso de inscripción y reiscripción, y ahí mismo se decide, se acuerda, si se amplía, y sobre todo ya tomando en cuenta el próximo calendario oficial, que se va a aprobar antes de irnos de vacaciones, pudiera ya marcar ahí un proceso de ampliación del proceso de de reiscripción. Pero ahorita, como están la como están las indicaciones, los lineamientos, los jóvenes ya iniciaron el día de hoy, hagan todo lo posible por cumplir con el procedimiento para antes del 14 de de julio. Eso es muy importante. Bueno, ¿cuántos alumnos de un ingreso esperan? Ahorita estamos esperando eh cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y siete, algo así. Eso es, muy bien. Bien, pues ahí está toda la información, estamos eh colocando en pantalla, aquí aquí en nuestras redes sociales, en televisión, la transmisión en vivo, la página a la que hay que ingresar, ya tienen las instrucciones, supongo los estudiantes que están recibiendo el mensaje, ¿verdad? También. Sí, efectivamente, para el proceso de admisión, es dce.wasnet.mx diagonal admisión, que son para los aspirantes de nuevo ingreso. Para el proceso de reinscripción, es dce.wasnet.mx diagonal alumnos, porque ellos ya tienen un número de cuenta, ya tienen un NIP que les permite ingresar a esa plataforma de que ya es matrícula activa, por lo tanto pueden ingresar y ahí directamente les va a aparecer su recibo de inscripción. Y ahí pueden pagar directamente, muy bien. Pueden pagar directamente o si ellos deciden lo pueden imprimir, van al banco de manera física y hacen el pago correspondiente. Pues qué bueno, qué bueno que ha facilitado, aprovechando la tecnología, es un proceso mucho más rápido, más amigable, el que están realizando ya desde esta mañana algunos estudiantes ya cumplieron con ello, algunos alumnos de nuevo ingreso y algunos que están ya estudiando en la universidad. Pues muchísimas gracias doctor por la información, ahí te estaremos pues dando lata en caso de que se registre aquí alguna pregunta, alguna duda, estaremos consultando si nos permites. Claro que sí, adelante. Muchas gracias. Alfonso Mercado Gómez, director general de servicios escolares de La Voz. Gracias, muy buenas tardes.